Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Martínez, soy programador desde hace ya casi 20 años y en los últimos años me he tenido que dedicar a temas de IoT, el internet de las cosas. He tenido que trabajar con mucho con Raspberry, con Arduino y últimamente también con Google Cora, que es un producto más reciente y más específico, no tan versátil como la Raspberry. Me gustaría hablaros de curiosidades sobre la Raspberry. Una de las cosas que más me llama la atención es la relación que tiene la Raspberry con el espacio, porque hay un par de proyectos para niños, uno para menores de 14 años, en el que se te permite diseñar un código bien para grupos de colegios y tal, que desarrollen un código en Python y se ejecuta el código en la estación espacial. Hay otro un poco más elaborado para chavales de menos de 19 años, que es ya para plantear algún experimento serio, también con script de Python y tal. La verdad que es muy motivador. Hay que tener en cuenta que la Raspberry se inventó con un propósito educacional para los niños, para educarlos, motivarlos en temas técnicos, de ciencias, de programación y tal. Proyectos como estos me parecen apasionantes totalmente. También un proyecto que se llevó a cabo, no sé si fue en 2012, de un hombre que se llama Dave Ackerman, que con un globo aerostático subió una Raspberry y grabó fotos y si buscáis por ahí por Google, Dave Ackerman. Hay un montón de información muy interesante y podréis ver que es un proyecto relativamente fácil de plantear y que es un bofetón para los tierraplanistas. Está muy de moda. Otras cosas curiosas de la Raspberry. Raspberry no descarta productos obsoletos. Raspberry se está produciendo desde 2012 creo que era y tiene mucha demanda a nivel industrial y sigue teniendo demanda de modelos antiguos, con lo cual la fundación Raspberry digamos que actúa un poco todo lo que sería lo contrario de la obsolescencia programada. Otra cosa muy curiosa de la Raspberry y que es muy motivante para que nos sirva de sustituto a otras soluciones a la hora de usarlo como recurso. El gasto eléctrico de la Raspberry se estima que es menos de 4 o 5 euros al año, teniéndolo enchufado 24 horas al día. Ten en cuenta que se alimenta con un transformador a 5 voltios y consume muy poquito. Eso es una gran ventaja. Otra cosa curiosa y con esto casi que terminamos de la Raspberry es que se puede aprovechar mucho las impresoras 3D para hacer cosas con Raspberry, para desarrollar prototipos, para hacer temas de robótica y poder hacer piezas o bien de un diseño muy concreto o bien porque simplemente no gastar más dinero y tirar por ahí por la impresión 3D. Pero es que lo más curioso es que podemos montar una impresora 3D con la Raspberry y con la propia Raspberry y esa impresora 3D construirnos las piezas. O sea que es muy autosuficiente la Raspberry en este sentido. Y hasta aquí poco más. Si buscáis por internet podéis encontrar miles de curiosidades más. Podríamos tirarnos horas describiendo y enseñando curiosidades. Bien, pues hasta aquí este vídeo de Raspberry. Espero que te haya gustado. Si quieres aprender más sobre estos temas pulsa en el botón y accede al curso en un Open Webinars.